Desde sus inicios, Planfía se ha distinguido por ser una empresa competitiva. Como propiedad de la red de distribuidores Chrysler, se ha dedicado con éxito a la comercialización y administración de contratos de autofinanciamiento para la adquisición de automóviles nuevos en el mercado mexicano. Gracias a la vanguardia en sus operaciones e innovación en sus planes, Planfía ha sido capaz de atender las demandas del mercado en cada momento a lo largo de su historia. Creada el 10 de marzo de 1982, bajo la razón social de Autoahorro Automotriz S.A. de C.B., ofrecía a sus clientes lo que muy pocos pueden en un periodo de fuerte crisis económica. Atractivos, novedosos y cómodos planes de autofinanciamiento. Teniendo en mente que los clientes son las personas más importantes, para el año de 1987, lanza por primera vez el modelo de Subasta Garantizada en México. Promoción que garantizaba la entrega de autos mediante un número de mensualidades pagadas por adelantado, beneficio que todavía no se ofrecía aún en los servicios de autofinanciamiento. Gracias a ello, Planfía se convirtió en el líder referente del momento por la innovadora forma de vender sus planes y su enfoque en resultados. La llevaron a crecer de forma sustancial durante la siguiente década. Para 1997, ya contaba con oficinas regionales y su propia fuerza de ventas. En 1999, Planfía logra la certificación ISO 9000, colocándose como la primera empresa del sector en obtener un distintivo de calidad por el empeño en satisfacer a sus clientes e implementar un proceso de mejora continua. Los reconocimientos no se hicieron esperar en la trayectoria de éxito. Para el año 2001, Standard & Poor's certificó a Planfía como una empresa con solidez financiera y alta capacidad económica para hacer frente a sus compromisos. Planfía continúa con las innovaciones y en el año 2007 es la primera empresa de autofinanciamiento en realizar una emisión de deuda de certificados fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores. Con más de 25 años de experiencia, Planfía determina tomar la operación de la empresa, su crédito y ahorro. Pero no es sino hasta 2011 que inicia el proceso de fusión de ambas empresas y surge Financiera Planfía SADCB, proporcionando nuevos servicios financieros, productos de consumo y captación de recursos para personas físicas y morales, con altos estándares de calidad y confiabilidad, respaldando la operación con infraestructura de primer nivel, Contact Center, con tecnología de punta y atención telefónica 24 horas los 7 días de la semana. En este mismo año, por segunda ocasión, incursiona en el mercado bursátil mexicano al realizar una colocación de certificados bursátiles quirografarios en la Bolsa Mexicana de Valores. Durante 2012, Planfía cumple 30 años de su fundación y celebra este importante acontecimiento con nueva imagen. Como parte de esta evolución, actualiza su misión, visión y valores. Misión. Ofrecemos crédito con sentido social, generando alta rentabilidad a nuestros ahorradores e inversionistas. Visión. Ofrecer soluciones creativas para el crédito automotriz y productos innovadores para ahorradores e inversionistas. Nuestro compromiso es ser la mejor opción para nuestros clientes, generando valor con capital humano altamente competitivo. Valores. Respeto, lealtad, honestidad, identidad y sentido de pertenencia. Planfía siempre está un paso adelante. Este año, como parte de sus objetivos estratégicos, decide participar en todo el ciclo automotriz. Así también recibe distintivos importantes durante 8 años consecutivos como empresa socialmente responsable. Por 13 años consecutivos, la certificación de sus procesos bajo la norma de calidad ISO 9001-2008. Los productos ofrecidos por Planfía cubren las necesidades de liquidez del mercado mexicano. Créditos a corto plazo. Plan Piso. Crédito con garantía prendaria, mediante el cual se financia a los distribuidores automotrices para la adquisición de automóviles nuevos. Inventario, cuyo destino sea la venta, con un plazo de 180 días máximo, 90 días en la primera disposición y una renovación del mismo plazo, cuyos pagos se dan al vencimiento de cada disposición o a más tardar a los dos días hábiles siguientes después de realizada la venta de la unidad. Crédito a largo plazo. Estrena fácil. Crédito automotriz tradicional. Para quienes desean adquirir una unidad nueva y no pueden comprobar ingresos, cuentan con algún problema en buró de crédito y no tienen un historial crediticio, los plazos de crédito son 24, 36, 48 y hasta 60 meses con tasa fija, opciones de pago semanal, quincenal o mensual. Automático Plan Fía. Dirigido al mismo grupo anterior, es una solución financiera que consiste en una etapa de ahorro, donde podrá ahorrar el porcentaje del enganche que elija, hasta del 40% del precio del vehículo. Los plazos de ahorro son de 6, 9, 12 y hasta 15 meses, obteniendo el 4% de interés anual sobre saldo promedio mensual. Una etapa de crédito, con los mismos beneficios que estrena fácil. Baloon Plan Fía. Enfocado para aquellos clientes que buscan obtener una mensualidad accesible, así como el poder cambiar de auto cada 2 o 3 años, producto de doble enganche, dado que se generan dos pagos, pago inicial del enganche, desde el 20%, y otro al final, denominado pago residual, o Baloon, del 25 o 35%, dependiendo el plazo seleccionado, existiendo opciones para liquidar el enganche final o valor residual. En Plan Fía, queremos ayudarte a estrenar. A lo largo de nuestra historia, hemos demostrado que somos el mejor. El crédito a tu alcance.